Dale, dale, jugar ¿Qué es esto? Ah, mirá el juego que me hacen... ¿Pero qué tengo que hacer? Me imagino con los mismos botones de siempre, ¿no? ¡Palomita! ¡Uy, salta! ¡Esa! ¡Dale, dale! ¡Pero sal! ¡Bien, bien! ¡Me ayudo! ¡Palomita! ¡Esa! ¡Salta! ¡Bien! ¡Me ayudo! ¡Palomita! ¡Dale, dale! ¡Salta! ¡No! ¡Salta! ¡Salta! ¡No! ¡No sea, boludo! ¡Dale! ¡Salta! ¡Dale, boludo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Qué malo que soy! ¡La puta! ¡No puedo jugar a ningún juego bien! ¡A ningún juego bien puedo jugar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Dale vos, boludo! ¡Dale vos! ¡Para allá! ¡No, no, no sean boludo! ¡Noooo! ¡Dale! ¡No seamos boludo! ¡Para allá! ¡Ah! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bien, bien! ¡Para, para, para! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Palomita! ¡Palomita! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.